Con fondos propios este día el puerto de cabotaje de la Ceiba realizó por medio de licitación la compra de un vehículo pick-up valorado en 800.000 empiras. Realmente es el primer vehículo que se adquiere para el puerto, creo que va a ser necesario un segundo. Se habían estado haciendo otras obras preliminares que se requerían en infraestructura y ahorita se ha tomado la decisión por parte de la comisión del puerto de hacer esta compra. Con fondos producidos también en el puerto para la operación del mismo. Aproximadamente 800.000 empiras, es el mismo costo que se nos ha venido dando de los otros vehículos que ha estado adquiriendo la municipalidad. Con el fin de promover los servicios a todos los usuarios del puerto, este vehículo vendrá a potenciar las atenciones y trabajos. Para poner en perspectiva un par de ejemplos, podemos hablar del ingeniero supervisor del proyecto de dragado que puede hacer uso del vehículo para desplazarse hacia el sector este, de las escoyeras del puerto, realizar las inspecciones que él tiene que realizar. Tenemos el departamento de compras que a diario tiene que estar saliendo a realizar cotizaciones del puerto. Actualmente se hacen vehículos personales de los empleados, pero para eso se está adquiriendo este vehículo. La adquisición se enmarca dentro de un plan estratégico para optimizar el servicio y la capacidad de respuesta del puerto. La inversión refleja el compromiso de la administración con la modernización y el crecimiento sostenible. Esto es debido a todas las contribuciones de los usuarios del puerto. Se están pudiendo hacer todos estos proyectos que no solo vienen a beneficiar al personal del puerto, sino al mismo usuario, porque tenemos más proyectos andando, como las delimitaciones portuarias de la parte operativa, de la parte turística. Ahorita actualmente estamos trabajando en la construcción de una nueva torre de vigilancia en el sector sur para brindar más seguridad a las embarcaciones que atracan en esta zona, que antes no la tenían. También estamos ya con la construcción de dos baños públicos en esta misma zona para los usuarios del puerto y trabajando también en el cercado completo de los estacionamientos y techado para poder ofrecer este nuevo servicio a los usuarios. Para Telenoticias, les informó Kaylin Cruz en Cámaras Junio López.